¿Qué es la vida normal? Con mucha inseguridad, con bastantes cosas materiales pero que no llenaban un vacío que sentía, con mucho riesgo hacia mi familia, muy alejado de las personas que realmente quiero. Pues complicada porque al final vengo de una familia disfuncional y pues en una vida así como no era como normal o como promedio. ¿Qué es la vida normal? El apartarme de mi familia. Pues como la civilización, ¿no? De que pues iba a estar mucho tiempo preso y de que estaba muy pequeño y toda mi juventud se iba a ir ahí. La cara de mi mamá, llorar, como pues todo lo que vivía ahí. Pues la verdad como yo hacía mi punto de vista como mucha negligencia por parte de las autoridades porque a mí me detienen tres años, ocho meses después de que pasó mi delito. O sea, es decir, me detienen con el delito prescrito, me detienen sin pruebas porque no tienen absolutamente ninguna prueba fiaciente de que yo estuve en el lugar donde se cometió el delito. Y aquí hay muchas lagunas jurídicas. Por ejemplo, yo tenía una niña de dos años, nueve meses. Y yo creo que lo más difícil de todo fue perder ese vínculo tan importante con mi hija. Que el día de hoy yo sé que ella necesitaba mucho de mí y la autoridad no hizo nada por resguardar ni mis derechos como madre ni sus derechos como hija, como un infante. La terapia psicológica me ayudó mucho a mi orientación y tal y como podía seguir adelante. La terapia psicológica me ayudó mucho a mi orientación y tal y como podía seguir adelante.